A consecuencia de la crisis económica que se presentó entre 2008 y 2009, se replanteó o se está replanteando el modelo económico financiero. Esto ha generado mucha indignación entre las personas que consideran que ya no está vigente. Por eso tenemos al catedrático del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM, Damaso Morales Ramírez. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Damaso Morales, ¿qué pasó? ¿Qué llevó a esta indignación de la gente y que están tomando las calles en todo el mundo, en México y en todo el mundo, para manifestarse en contra de este modelo económico? Sí, este es un fenómeno que tiene una expresión social ahora hasta este momento. Pero en realidad este fenómeno viene desde principios de la década de los 80. Desde los 80 hemos sido testigos de cómo se han venido crisis tras crisis económico-financieras y que han tenido los mismos efectos en la sociedad. Desempleo, encarecimiento, austeridad en el crédito, pérdida de los, incluso del patrimonio, ¿no? Vivienda y otras cuestiones. Ahora, sin embargo, a pesar, bueno, a partir, más bien dicho, de lo que son las redes sociales, esto se ha ido sociabilizando. La gente está manifestando su inconformidad en primera instancia a partir de las redes sociales. Y con base en ello se organiza para salir a las calles, porque obviamente tienen que manifestar ese descontento en la vía pública. Y el descontento es esto. Estamos hartos de cómo se ha manejado la situación económica, tanto por parte de las elites que podríamos llamar económicas, como por parte de las elites políticas. Entonces, entre ambos, lo que se ve en la sociedad es un hartazgo o una incapacidad para realmente solucionar las crisis económicas y sus devastadoras consecuencias sobre el modo de vida o nuestro sistema de vida. Oye, y en estos últimos años, ¿dónde podemos decir que inició el movimiento de los indignados? Bueno, los indignados, obviamente, podríamos nosotros para establecer una fecha en la última crisis que fue la de 2008-2010, esta famosa crisis de hipotecaria, de la burbuja hipotecaria. Lo que sucedió ahí es que el rescate del sistema financiero fue extremadamente caro, tanto para los Estados Unidos como para Europa. Estados Unidos alrededor de 700 mil millones de dólares, para Europa casi 800 mil millones de euros. Esto es una cantidad realmente exorbitante. Pero más allá de esta cantidad, que aparte significa que el Estado se endeuda, el problema es que lo cargan al contribuyente. Esto es, tú, banco, te endeudas, yo te rescato y esta deuda yo la paso, pago impuestos. Entonces, obviamente, de ahí empieza esta situación de indignación. ¿Por qué yo, que soy un trabajador, que me levanto temprano, que cumplo con mi familia, que intento hacer las cosas bien en mi trabajo, tengo que pagar incapacidades o especulaciones o situaciones que no me corresponden de una elite financiera que está volviéndose cada vez más rica y yo cada vez más pobre? Eso inició en el 2008. Lo que sucedió fue que el rescate financiero supondría que ya no habría otra crisis inmediata, no tan a corto plazo. Y lo que tenemos es otra crisis. Crisis de deuda en Europa, Grecia, obviamente, Portugal, Italia, posiblemente España. Crisis de endeudamiento también en los Estados Unidos. Y tenemos el reciente acuerdo sobre el techo de deuda muy rispido entre demócratas y republicanos. A final de cuentas, lo que significó también esto fue una reducción del gasto público y que termina afectando también a la población. Entonces, en un periodo de dos años, tres años, básicamente, de 2008, 2009, 2010, lo que llamamos de 2011, la población está verdaderamente harta porque su nivel de ingreso ha disminuido. ¿Y hasta dónde pueden llegar esas manifestaciones? ¿A modificar el modelo económico? Esa es una gran pregunta que todo mundo se hace, en la academia, los intelectuales, los mismos políticos, los candidatos. Cuando esto inició, y debemos remontarnos a lo que fue, obviamente, el primer movimiento de los indignados en España, inició por un puñado de tuiteros o de feiceros que intercambiaron información y salieron a la vía pública. En un principio no se les daba mucha atención. Después fue Madrid, fue Sevilla, fueron diversas ciudades, obviamente Barcelona, fueron diversas ciudades españolas. Y el movimiento que fue reprimido, bueno, hay versiones, violento o no violentamente, se convirtió en una protesta, digamos, permanente. Y sigue ahí. Lo que sucedió con este movimiento de Occupy Wall Street, o Ocupemos Wall Street, es algo significativo porque ellos hacen una réplica del movimiento español. Y en un principio también nadie les hacía caso. Era una treintena también de manifestantes. Entonces, tuvieron estas manifestaciones durante dos semanas y pocos eran los medios que realmente replicaban la noticia. Sin embargo, ahora, posteriormente, otras ciudades importantes de Estados Unidos, aparte de Nueva York, como Chicago, Boston, San Francisco, Los Ángeles, empezaron a hacer el mismo movimiento. Ahora es un movimiento que ha ido creciendo. Las últimas noticias del fin de semana, de que ya no es solamente ciudades norteamericanas o europeas, sino incluso Hong Kong, Tokio, Sydney, esto va tomando fuerza. Lo que en un principio algunos analistas o algunos medios de comunicación o políticos conservadores desecharan o decían eso no tiene importancia, ahora están viendo que está tomando un vigor impresionante, y sobre todo, gracias también a los medios de comunicación, que obviamente nos llegan noticias de manera casi inmediata de lo que está sucediendo en diversas partes del mundo. Damasco, con un sí o con un no, dime, ¿podremos ver modificar el modelo económico capitalista? Sí, creo que se puede ver, si esto incrementa su nivel de exposición social. Damasco Morales Ramírez, muchas gracias, catedrático del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM, y gracias también a usted por su atención.